En las tierras sinaloenses Ya mucho se ha mencionado Y también por las ciudades Que una troca se ha mirado Es una doble rodado Con un cincuenta empotrado En varios enfrentamientos Ya la han mirado llegar Tumbando a los enemigos Y a varios se ven bajar Todos con cuerno y pechera Con las ansias de matar Y así suenan Los alameños de la sierra Con el gobierno han peleado Y boludos artillados Según dicen que el cincuenta mochos Ha derribado Y que a los hombres de verde Los ha dejado temblando Que es de red y la sellada Y cuenta con un brindaje De aquellos que la tripulan Hasta ahora no sabe nadie Y es un grupo de sicarios Dispuestos a lo que pase Sin aloando Tú eres famoso, por tu gente de valor, por tus mujeres hermosas, por todita la región. Y los grandes que han salido son causa de admiración. Solo canto lo que dice la prensa y televisión, pero hay que tener cuidado en alguna aparición, que haga la doble rodada que anda sembrando en perro. ¡Gracias! ¡Gracias!